Y el tiempo va a ser ahora no tan a contrarreloj para Francisco Javier Alcaraz, que viene a participar dentro del capítulo dedicado a la canción ligera. Y fíjense por dónde, qué título más bonito para estas fechas de Navidad. No llores, corazón. Deja ya de llorar, corazón. Y olvida que estuviste enamorado. Yo siempre te he tenido encarcelado. Y nunca tú supiste del amor. Deja ya de llorar, corazón. Ya sé que te han herido muy adentro. La culpa ha sido mía, yo lo siento. Pero estas son las cosas del amor. Ya no llores corazón, porque mío es tu dolor, porque mío es tu lamento y tu tristeza. Ya no llores corazón, que contigo surgo yo. Me muero con tu pena y con mi pena. Me caía de llorar, corazón. Ya no llores corazón, que contigo surgo yo. Ya no llores corazón, que contigo surgo yo. Ya no llores corazón, que contigo surgo yo. Me muero con tu pena y con mi pena. Ya no llores corazón, porque mío es tu lamento y tu tristeza. Ya no llores corazón, que contigo surgo yo. Ya no llores corazón, que contigo surgo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!